El Grande le abrió la puerta de la Grande, o sea, del bote al ex super policía Genaro García Luna. Sergio Enrique Villarreal Barragán, alias El Grande, ex policía federal mexicano que trabajó como lugar teniente de Altruo Beltrán Leiva, fungió como testigo contra García Luna en este llamado juicio del siglo, que más bien parece lo que callamos los narcos. En la novela contada por El Grande exhibió a Genaro García Luna de ser un chapulín y dobletear ayudando al cártel de Sinaloa y a sus ex socios y entonces archienemigos, los Beltrán Leiva. El Grande destapó el secuestro de García Luna a mano de los Beltrán Leiva para advertirle que dejara de jugar para dos bandos y se definirá. Lo que sí quedó claro es que a Genaro García Luna le gustó mucho abrir los bolsillos, los maletines, las cajuelas, para recibir millones de dólares como soborno y apoyarlos con tareas de investigación y protección para ser intocables. Y dijo que hasta recibió motocicletas como regalos del cártel de Sinaloa. Este juicio apenas comienza y ya va a salpicar a exfuncionarios políticos y gobernantes desde los sexenios del expresidente Fox, pasando por el calderonista, siguiéndose por el peñanetista, hasta el actual López Obradorista, porque la corrupción invadió todos los niveles de poder, sin importar el partido político, y esto, les aseguro, se va a descontrolar. Por cierto, dicen que el expresidente Felipe Calderón ya anda en España, curándosela en salud. No vaya a ser que vaya haciendo y sea detenido. Injustificadamente dice. Guardia Nocturna Guardia Nocturna